¿Cómo termina esa tabla que se mueve con cada prueba, Vanessa? Yo creo que es tu turno. Así es, y bueno, estamos viendo en campanada esta Tiffany, que acaba de tener un bajón en el título, que estaba en la ambulancia, pero ya la vemos que está bien. Vamos a ver cómo la va a ir en esta competencia. Vemos a Joanny, que ya está en campanada. Y vemos a Lisette, que la estamos viendo muy, muy concentrada. Así que si el equipo de seguridad está listo, estamos en eso. Estamos viendo que las chicas están preparando, están respirando, tomando el último aire. Así es, y comenzamos. Y si el equipo de seguridad está listo, el equipo de producción también, esta competencia arranca en 3, 2, 1, calle 7. Inicia el último enfrentamiento de la tarde de hoy, enfrentamiento femenino, en donde se enfrentan la profe Lisette, que ganó la competencia pasada, nuevamente tiene un enfrentamiento contra la Pantera, sale adelante la profe Tiffany. Luego de ese difícil reto que tuvo en la segunda competencia, se recupera y también está en el campo de batalla. Las 3 dan su primera campanada en esta difícil competencia de las puertas peligrosas. Recordemos que esta competencia se va a ir a 7 vueltas. Y ya sabremos quién será la que se lleva los 300 puntos. Hay que estar, obviamente, muy atentos a Tiffany y a Joani para ver cómo reacciona su recuperación. Seguramente el equipo de Panamédicos está muy atento a cómo están en el campo de batalla, porque ambas terminaron muy mal la segunda competencia. Y acá están dando un esfuerzo para poder sumar la mayor cantidad de puntos posibles. A 7 vueltas va a ser esta competencia. Y vemos que Lisette va liderando. Oye, se quedó sin batería ese micrófono. ¿Qué pasó, Vanessa? Ella quería hablar, pero producción le está haciendo intriga. Ven, habla con mi micrófono. Dale, dale. Me estoy metiendo micrófono, si no sirve. Se pone brava. Vaya para acá y a 7 Kids. Sigue la profe, entonces. Adelante tiene 3 campanadas. Liderando esta competencia, Joani falla. Y estos errores son cruciales. Tiffany suma una campanada adicional. Tiene 3 y se queda la Pantera todavía en la tercera posición. Efectiva, la teacher, nuevamente la chiricana, en sexta. Efectivamente, se dispone a sumar una campanada adicional. Joani empata el marcador a 3. Hoy un saludo especial para Teresa Chifundo. Y también para Miguelito, que cumplió 11 años y me dijo hace rato que le mandara saludos. Y a mí se me olvida, Alexis. La gente me manda a decirles que les dé saludos. Y a mí siempre se me olvida. Disculpen todos. Pero cumplía hoy. Saludos para todos. Cumplía hoy. No, Miguelito cumplió la semana pasada. ¿Qué pasa, Marco? ¿Qué manera? Saludos a todos los que me mandan a darles saludos acá en Calle 7 de Panamá. Disculpen porque se me olvida. Sigue la profe. Adelante, encestando nuevamente. Y se dispone a regresar. Empate junto a Tiffany con 4 campanadas. Pero la distancia va a favor de la chiricana. Mientras que la colonense va a sumar la cuarta campanada. Y por acá está la profe con una cara intensa. Ella lo que quiere es victoria. Oye, salió sin dar la campanada. Salió sin dar la campanada. No se pueden cometer errores. No en esta prueba. No en esta estapa. Oye, si la gente se mete el payuno en la boca. Lisset se mete la bolsa de arena en la boca. ¿Qué es esto? Impresionante. Una fuerza mandibular impresionante, Marco. Bueno, lo que sea para ganar. Le funciona. Son 10 libras. Son 10 libras que pesa eso. Dios me libre que Lisset algún día me muerda. Continuamos con esta competencia el día de hoy. Lisset liderando esta etapa. Viene reída la teacher. En segundo lugar vemos que está regresando ya Tiffany. Y en tercer lugar la pantera de Colón. Y Tiffany está un poco retrasada la pantera de Colón, Giovanni. Vamos a ver qué pasa en esta competencia. Porque Liss con la bolsa de arena de 10 libras en la boca. Va por su última campana. Oye, buena técnica por parte de Liss, Marco. Oye, dice ya Marco que tiene dientes de acero. Y viene la profe regresando ya para dar su última campanada. La que le podría dar una victoria nuevamente a la profe en esta última competencia. Cerrando con fuerza. Lisset, la chiricana, va a buscar. Oye, ella sale con lo que quiere espeso para morder. Es campanada nada más. Ya ganó. Ya descanse. Ella quería llevarse otra bolsa de peso para demostrar que ella puede seguir cargando con los dientes. Viene Tiffany trotando para dar la campanada que la coloca en el segundo lugar. 200 puntos para ella. 300 para Lisset. Y Giovanni se queda con 100. Chiriquidi se presenta en el campo de batallas de calle 7 de Panamá. Y la teacher se lleva la última prueba del día de hoy, Marco.